¡Suscríbete al canal! En lo primero sí les mentí, ¿por qué? Porque no descansé y comenzamos de una vez la segunda temporada, sí señores, con unos especiales de Halloween. En el primero pues hablaremos de varias cosas relacionadas con el comercio y el Halloween y los dos últimos que voy a hacer de estos especiales de Halloween los va a dejar muertos del susto. Después les cuento por qué. Bienvenidos a su programa Terepiña, propiedad intelectual en las industrias culturales y creativas. La palabra Halloween se define tradicionalmente como una forma cortada en la lengua escocesa de la expresión inglesa All Hallows Even, usada como tal por primera vez en el siglo XVI. Bajo la forma Halloween se encuentra atestiguada desde 1745. All Hallows Even era el antiguo nombre en inglés de la víspera de todos los santos, esto es la víspera de la fiesta cristiana del primero de noviembre. Teniendo claridad sobre lo anterior vamos a comentarles algunos aspectos relacionados con la propiedad intelectual y el Halloween, pues al ser esta una celebración netamente comercial es susceptible de la protección que otorga la propiedad intelectual a través de la propiedad industrial. Varios elementos han aparecido en la atmósfera que surge a partir de esta celebración, uno de ellos son los disfraces, las distintas compañías tienden a registrar marcas y proteger sus disfraces por medio de diseños industriales, inclusive patentes y modelos de utilidad dependiendo de la funcionalidad del mismo y más cuando se le agregan elementos tecnológicos derivados de la innovación de los fabricantes al intentar hacer un disfraz que se asemeje a la apariencia de algún personaje de alguna película de cine o serie de tradición. Otros son las calabazas o jack-o'-lanterns, estas se protegen por medio de marcas y diseños industriales. En la cultura popular, el jack-o'-lantern aparece como villano en algunos cómics de Marvel, también en la serie The Green Adventures of Billy Atmandy como uno de los antagonistas principales y es la mascota de la banda alemana de power speed metal Halloween. En Colombia las jack-o'lanterns se denominan simplemente calabazas y no son usadas como faroles ni siquiera son hechas con calabazas conocidas como o'yamas, son elaboradas principalmente en plástico y se comercializan para que los niños las llenen de los dulces y la gente les obsequia la noche del 31 de octubre. Cada vez que se acerca la fiesta de Halloween se vuelve una gran oportunidad para que las marcas puedan estar presentes y ser útiles en una fiesta que año a año cobra más adectos en Latinoamérica. Mientras la demanda por dulces y disfraces alcanza su punto más alto en octubre, consumidores de todas las edades buscan en YouTube ideas novedosas en maquillaje y vestuario para lograr el mejor look. Se trata de una celebración que trasciende fronteras, géneros y edades y son cada vez más las empresas que encuentran una ventana de acción para aumentar sus ventas y fidelizar a sus clientes. Las tendencias de búsqueda en Google muestran que México, Colombia y Chile están entre los 20 países del mundo con mayor interés por la noche de brujas. El contexto es muy alentador. Con Halloween diversas oportunidades comerciales tocan a la puerta, posibilitando que marcas de todos los rubros puedan posesionarse con estrategias innovadoras durante estas fechas. Una oportunidad que excede con muchos de los clásicos productos que asociamos con esta fecha como golosinas, disfraces y maquillaje. La festividad popularizada en los Estados Unidos forma parte integral del calendario comercial anual para el país del norte. Allí las familias gastan unos 6.9 millones de dólares en complementos personales y decoración para el hogar. En las últimas décadas, las tradiciones y los hábitos de consumo relacionados con esta fecha se han ido expandiendo gradualmente a otras partes del mundo. México, Chile y Colombia son los países latinoamericanos que exhiben un mayor crecimiento en la frecuencia de búsqueda sobre disfraces de Halloween. Así las cosas, pese a la constante insistencia en prohibir esta celebración por parte de comunidades religiosas y creos, la fiesta de las brujas o Halloween se ha convertido en una oportunidad de negocios que le da rienda suelta a la creatividad e innovación de empresarios y comerciantes. Así las cosas, hemos terminado este programa, el número 17 en total, el primero de esta segunda temporada donde hablamos sobre algunos aspectos relacionados con la propiedad intelectual y el Halloween. Hasta una próxima oportunidad, sigan en sintonía con nosotros, ya saben si les gusta denle like y por qué no también suscríbanse a nuestro canal en YouTube y denle like donde quieran y unas en nuestras redes sociales, bueno se los dejo a su criterio, que estén muy bien y que tengan éxito en sus labores.